Muy buenas noches amigos y amigas, gracias por acompañarnos. Una noche más en este espacio de Que Arran con mi Vida que hemos titulado El Huerto de Sofía, un espacio donde nos acompañan amigos y amigas para presentar sus investigaciones, sus tesis, sus artículos y también para poder compartir con ustedes, amigos y amigas que nos están acompañando por redes. Hoy tenemos una invitada súper especial, ella nos acompaña desde ICA, ella es Angie Trujillo, la voy a presentar, es ingeniera agrónoma de la Universidad Nacional de la Guerra de la Molina, promotora de desarrollo e investigación en Adama Agricultura Perú S.A. en la zona sur del Perú, encargada de validaciones de eficiencia de insumos agrícolas para el control de plagas vegetales, principalmente en cultivos de agroexportación con tendencias al desarrollo de productos biológicos y orgánicos, una orientación en sociología vegetal con estudios de un diplomado internacional en bioestimulación de cultivos en el Instituto de Innovación Tecnológica en Agricultura. Así que quedamos en Berlina. ¿Qué tal Angie? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, fue un gusto chicos, un gusto a todo el público que nos está viendo. Gracias por invitarme a ser parte del cuerpo de Sofía y de esta pequeña sesión donde vamos a compartir un poquito de mi trabajo de investigación abierta a las preguntas que pudieran surgir en cualquier momento. Así que podemos, bueno, de mi parte dar inicio y reitero mi agradecimiento a Steve y a los chicos por haberme invitado en este programa. Gracias, totalmente. Igual, ¿no? Decirle a los amigos y amigas que nos están siguiendo, como ya dijo Angie, poner ahí nomás en los comentarios sus preguntas. No olviden darle me gusta al video, suscribirse, activar la campanita y sobre todo compartir a sus amigos y amigas porque este es un espacio de difusión y hacemos esto para que la ciencia agraria también se empiece a difundir en varios espacios. Así que Angie, te dejamos, puedes presentar la pantalla y compartirnos de esto de tu investigación. A ver, vamos, a ver, me confirman si se visualiza bien, si no hay problemas. A ver, sí. Ya está, ya. Ya está. A ver, si le pongo modo presentación. Sí se ve, ¿verdad? Ahorita no, pero está solo en el modo de... Antes de presentarlo, ¿no? O lo vemos así, si no, si es que para que no se... O si le das al que está al lado de la presentación, hay como los libritos abiertos, ahí creo que también se puede, se agranda un poco más la pantalla. Ah, está, pieza de lectura. Ahí está. ¿Ahí? Sí, ahí está, perfecto. Sí, muy bien. Ya. A ver, un poquito recordando el día de mi sustentación, la verdad fue uno de los días más difíciles y más bonitos al mismo tiempo. Un día muy emotivo. Bueno, este trabajo lo realicé en mi alma mater, en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Lleva por título Incidencia de insectos en el cultivo de maíz morado bajo condiciones de la molina y fue desarrollado en el año 2018 e inicios del año 2019. Como principal introducción, las principales zonas de producción del cultivo de maíz morado, un cultivo de gran importancia y también oriundo de nuestro país, muy apreciado por nuestros agricultores, tiene como zonas de producción Ancash, Aequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ica, La Libertad y Lima. Cabe resaltar que el 80% de la producción se concentra principalmente en Lima, Huánuco, Ancash y La Libertad. Las exportaciones en el año 2017 estuvieron destinadas a los países de Estados Unidos, España, Ecuador, Chile, Japón y otros destinos de mayor importancia. Resaltar que el cultivo viene año tras año incrementando sus exportaciones, por lo que puede ser una buena oportunidad para el inicio de la potencialidad de este cultivo empezando con la extensión agraria con los pequeños agricultores. La superficie cosechada del año 2013 al año 2018 en promedio fue de 3.242 hectáreas y las toneladas cosechadas en promedio de 20.650. Bueno, como una otra principal introducción acerca de los insectos que se habían reportado en el cultivo de maíz, cabe resaltar que esta investigación también se realizó en maíz morado en particular porque hasta el momento no se tenían reportes con exactitud de todas las plagas que se presentan en el maíz morado, solamente se habían realizado investigaciones en el cultivo de maíz amarillo, entonces queríamos determinar si es que eran los mismos que se presentaban en el maíz morado. Entre ellos tenemos los gusanos cortadores, el gusano cobollero, el gusano picador, los trips, el escarabajo de la hoja, las cigarritas del maíz, el pulgón, el chinche, la larva conocida como cañero, el gusano peludo del maíz, los gusanos de la mazorca, la polilla de lápices de la mazorca y las moscas de la mazorca. No se preocupen que más adelante vamos a presentar fotografías para que puedan distinguirlos porque es un poquito complicado con el término de los nombres comunes y los nombres científicos. Esta básicamente es una fuente por los ingenieros Sánchez y Sarmiento, que fueron los insectos que reportaron en el cultivo de maíz. Como objetivo general, este trabajo de investigación tuvo evaluar la incidencia de insectos plaga en el cultivo de maíz morado, bajo las condiciones ambientales y prácticas agronómicas de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Como objetivos específicos, comprobar en el cultivo de maíz morado la presencia de insectos plaga reportados en el maíz convencional, como lo comenté, determinar la incidencia de insectos y analizar el patrón de comportamiento poblacional de estos insectos evaluados durante una campaña de invierno en el cultivo de maíz morado bajo las condiciones de la molina, basado en un diseño estadístico de regresión no lineal. Y finalmente, registrar los insectos predadores presentes en el cultivo de maíz morado. ¿Cuál fue la metodología que se utilizó? En cuanto a la ubicación, se realizó en el denominado Campo Libre 1 del programa de maíz de la Universidad Nacional Agraria La Molina, a una altitud de 227 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que generalmente varía de 15 a 27 grados centígrados durante el año. La precipitación anual varía de 0.2 a 6.3 milímetros y la humedad relativa está entre 81.5 y 85.5. Bueno, en imágenes, la figura número 1, vemos desde una vista satelital el área que abarcamos para el estudio de esta tesis. En cuanto a los materiales y equipos utilizados, las semillas de maíz morado del programa de maíz correspondientes a la variedad PMV581, resaltar que estas semillas pertenecen a un programa de mejoramiento genético. La libreta de campo y una cartilla de evaluación, una lupa entomológica, flacas Petri, red entomológica, máscara, lentes, mandil y guantes en los días en los que se aplicaron agroquímicos. Si bien es cierto, yo no me encargué del tema de las aplicaciones, sino fue prácticamente parte del manejo del programa de maíz, pero sí era la importancia de tener el cuidado debido cuando se habían realizado aplicaciones cercanas a mis fechas de evaluación. Por eso siempre el tema del uso de la indumentaria de protección. En imágenes, las semillas en sobre de la variedad PMV581, listas para ser sembradas en el campo de tibutín. En cuanto a la metodología de evaluación, realizamos el método, una adaptación del método de zigzag adaptada de un manual determinado por los ingenieros Jorge Sarmiento y Guillermo Sánchez. Bueno, estos son diferentes puntos de ingreso al campo donde realizamos el trabajo de investigación. En este caso, del punto B al punto A se tomaban 10 plantas. Luego de haber evaluado estas 10 plantas, procedía a cruzar el campo unos 10 metros, 10 metros al costado y nuevamente evaluaba otras 10 plantas. Y así sucesivamente, iba avanzando dentro del campo 10 metros, evaluaba 10 plantas, avanzaba 10 metros, hasta culminar la primera diagonal con 50 plantas evaluadas. Luego ingresaba por otro punto del campo para realizar la misma metodología en la siguiente diagonal, tratando de abarcar así el mayor número de área a nivel de todo el campo para que sea una muestra representativa para nuestros análisis estadísticos. También, ¿no? Por cada fecha de evaluación tomaba 100 plantas. Esta fue la cartilla de evaluación que utilizamos para registrar la presencia poblacional de los diferentes insectos que fui mencionando. En este caso, por ejemplo, para el tema de los gusanos portadores, los que se encuentran en el suelo, le evaluamos 4 metros lineales por surco. Para el caso de las nopalpus, de igual manera, 4 metros lineales. Y para el caso de aquellos insectos que se encuentran en mayor medida atacando el área foliar, las hojas, evaluamos 3 hojas, 3 hojas y el cogollo de la planta, ¿no? Para el caso del cogollero, la plaga más importante del cultivo de maíz, evaluamos el cogollo. Y para aquellos que atacan los órganos reproductivos, es decir, la mazorca, la influorescencia masculina, utilizamos como unidad de evaluación espigas de panículas y, en el resto de casos, dos mazorcas. Para el caso de helicobrapacea, de eucesta, la mosca que ataca a las larvas, y telulatra mentalis que también ataca los estigmas, ¿no? De la influorescencia femenina. Más adelante iremos detallando cada uno de estos insectos. También, como en este trabajo de investigación, resaltamos la palabra incidencia, es decir, cómo los insectos inciden en el ataque a la planta. Cuán fuerte es el daño que pueden generar en nuestro cultivo del maíz morado. Determinamos grados de infestación para el caso de los pulgones, que van del grado 1 hasta el grado 0. El grado 1 empezando por ausencia total de pulgones hasta el grado 6, donde va más allá de 50 pulgones. También determinamos grados de daño foliar. Del grado 1 al grado 5. El grado 1, plantas que no presentaron rastaduras ni comeduras en las hojas. Y al grado 5, aquellos que sí presentaron un ataque severo con más del 50% de área dañada. Y finalmente, para el caso del momento de la cosecha del cultivo, los grados de daños que presentaron las mazorcas que cosechamos. En este caso, también, de igual manera, iban del grado 1 al grado 5. El grado 1 representaban mazorcas libres de daños. Y al grado 5, mazorcas con daños más allá de la mitad o más del 50% de granos dañados. La evaluación de poblaciones, como lo mencioné, se registraron 100 plantas por fecha de evaluación. En cuanto al diseño estadístico, para determinar el número de etapas y cuánto iban a estar representadas esas etapas, se hicieron pruebas de homogeneidad con pruebas chi cuadrado. Esto es una explicación un poquito técnica acerca de la metodología estadística que utilizamos. Sin embargo, lo voy a mencionar, pero con los gráficos que vamos a mostrar más adelante va a quedar un poquito más claro. En este estudio se definieron cuatro etapas temporales. Decidimos agrupar las semanas de evaluación por meses para hacerlo de una manera más visible en nuestros gráficos. Entonces, determinamos cuatro etapas, las cuales fueron los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre. En cada etapa se obtuvo la suma total del número de insectos por etapa. Es decir, las cuatro semanas de agosto dieron un total y representaron la etapa temporal de agosto. Las semanas de septiembre, de igual manera, una suma total de los insectos reportados dieron la etapa temporal de septiembre y así sucesivamente. De los 15 insectos evaluados, de los dos a tres insectos evaluados, más adelante vamos a sacar la cuenta cuántos fueron registrados, fueron seleccionados solamente nueve. Aquellos que presentaron más de 15 conteos en total a nivel de campaña. ¿Por qué se seleccionaron solamente nueve de todos los evaluados? ¿Por qué? Porque estos nueve presentaron 15 conteos y más, ¿no? Los demás presentaron incluso menos de 10 individuos a lo largo de toda la campaña. Y esto me ayudaba mucho al análisis estadístico. A partir de 15 conteos se consideraba un número ideal para poder entrar dentro de la evaluación estadística. Los modelos estadísticos utilizados fueron el modelo exponencial y el modelo de Taylor. Lo vamos a explicar más adelante, ¿no? Y, bueno, se utilizó el paquete de RStudio. Algo importante que resaltar es que es una de las primeras investigaciones donde se utilizó modelos estadísticos. Más como un modelo de predicción, entre comillas, ¿no? Porque no son predicciones en sí, pero nos pueden dar un patrón de comportamiento de cada insecto a lo largo de la campaña. Nos podrían ayudar a predecir de alguna manera o a darnos una idea de cuántos insectos pueden atacar mi cultivo en agosto, cuántos en septiembre, en octubre, en noviembre, ¿no? Así sucesivamente. Y más adelante vamos a explicar la importancia de por qué saber esta cifra, ¿no? Por qué tener este modelo. Y va más relacionado también con el tema de la sanidad del cultivo y también de la salud propia de los agricultores que manejan este cultivo, ¿no? Bueno, el modelo exponencial de esto es un análisis estadístico un poco complejo también para la explicación, pero acá lo único que hay que tener en cuenta es que algunos insectos presentaron un modelo exponencial donde el parámetro más importante es el B2. El signo de este B2, si es positivo, nos va a indicar que este insecto, la población de este insecto va creciendo a lo largo del tiempo. Y si el signo es negativo, entonces esta población va a ir descendiendo en el tiempo, ¿no? Y el modelo de Taylor, lo más importante de destacar es que este modelo nos da a entender que un insecto presenta los dos tipos de comportamiento. Crece en un momento de la etapa del cultivo, pero también disminuye. Es como el modelo exponencial solamente indica que el insecto presentó un solo patrón, ascendente o descendente. En cambio, el modelo de Taylor explica que presentó ambos. Fue creciente como fue también decreciente. En cuanto a los resultados y discusiones, aquí tenemos fotografías de los insectos que les mencioné. Estos fueron los insectos reportados en el cultivo de maíz morado. La presencia de agrotis, los gusanos portadores, aquellos que barrenan la base de los tallos de las plantas. La presencia de peregrinos maíz, los altojitas. La presencia de esteneridia carmelitana, el chinche del maíz, que si bien es cierto se ha reportado que al norte de Lima ha ocasionado grandes pérdidas en rendimiento debido a que puede incluso dejar la hoja de color totalmente blanca sin la capacidad de seguir fotosintetizando. La presencia de licoverpacea, que es la larva que se alimenta de la mazorca. La presencia de talulatramentalis, de igual manera ataca la mazorca. La presencia de dalbulus maidis, la cigarrita del maíz. Tanto peregrinos como dalbulus, son cigarritas y altojitas muy importantes, no para el tema en sí de su tipo de alimentación, sino también porque ellos transmiten virus, son vectores de virus. Y estos virus en las plantas, una vez que ingresan, ya no tienen cura. Entonces pueden generar diferentes tipos de enfermedades en las plantas. Y ahí la importancia de ellos para ser monitoreados. La presencia de ropalusipum maidis, la presencia de spodoptera frugiperda, que es la plaga clave en el cultivo de maíz, la plaga que genera la mayor pérdida de rendimiento en las mazorcas y que empieza a aparecer desde las primeras etapas del cultivo. Y finalmente la presencia de eucesta, es una mosca, una mosca cuyas larvas atacan la mazorca del maíz. Otros insectos que fueron reportados en este estudio fueron el asmopalpus, diatrea saccharali, cianoplepalonso y diabrática viridula. Fueron reportados en menor medida, no tuvieron una significancia. Es por ello que solamente los he mencionado. En total fueron 13 insectos reportados en el cultivo de maíz morón. Bueno, estos fueron los 9 insectos seleccionados. Son los 9 insectos que vimos en esta imagen. Estos fueron los análisis estadísticos, los parámetros del análisis estadístico, ¿no? Y, bueno, importante destacar que el R cuadrado en este caso representa la variabilidad. O sea, qué tan preciso es el modelo estadístico que he empleado en describir el comportamiento del insecto. En este caso, para los 9 insectos reportados, fue superior al 70%. Esto quiere decir que hubieron patrones que influenciaron en el comportamiento de los insectos a lo largo del tiempo, ¿no? Vamos a estudiar caso por caso para que puedan entender un poquito más acerca de cómo se comportó cada insecto en cada mes de esta evaluación. Iniciemos con los gusanos portadores. Los gusanos portadores presentan una etapa crítica por lo menos hasta los 45 días de cultivo. Estos tienen hábitos nocturnos. Durante el día se encuentran escondidos en las partes basales de las plantas, incluso en los terrones, ¿no? No se les distingue. Para este caso, reportamos su presencia desde la etapa de crecimiento inicial, desde la emergencia de la planta, hasta aproximadamente un mes después del crecimiento vegetativo del cultivo, ¿no? Vemos cómo inicia la presencia de larvas. En la primera fecha de evaluación se reportaron seis larvas en 100 plantas. Luego va disminuyendo, ¿no? Se mantiene y luego disminuye totalmente para luego volver a incrementar. Y finalmente ya descender hasta desaparecer y no seguir reportándose a lo largo de toda la campaña. Probablemente las aplicaciones y las bajas temperaturas pudieron haber influenciado en la descendencia poblacional de este insecto, ¿no? Y, bueno, como modelo estadístico se utilizó el modelo exponencial. Vemos, ¿no? El parámetro está indicando un signo negativo. ¿Qué quiere decir este signo negativo? Que la plaga mantuvo la tendencia a disminuir con el paso de las evaluaciones. Concuerda con lo citado por otros autores donde dicen que esta plaga se reporta en mayor medida en las primeras etapas del cultivo. Inicialmente en los primeros 45 días, ¿no? Podemos observar un ataque de gusano de tierra en campo como barrena la planta, ¿no? Si no es controlado a tiempo puede generar buena cantidad de plantas barrenadas y va a generar un sobrecosto para poder suplantar aquellas que ya no pudieron emerger normalmente, ¿no? La cigarrita del maíz, se observa que se presenta a partir de la mitad del crecimiento vegetativo en adelante. Incluso va en aumento cuando inician las etapas reproductivas del cultivo hasta la senesencia, ¿no? En este caso, probablemente, las aplicaciones de agroquímicos que se emplearon para el control de cogollero pudieron afectar la presencia de talbulus, por lo que no estuvo presente sino hasta un mes después de iniciar las evaluaciones. Y, bueno, en las etapas reproductivas también está presente, luego de la última aplicación disminuye, luego vuelve a incrementar y de allí va descendiendo. Esto como explicación también a que ya ha alcanzado, llegado el momento de maduración del cultivo, ya las hojas no le son apetitosas para que pueda seguir desarrollándose y va en busca de nuevas plantas más jóvenes, ¿no? En este caso, el modelo exponencial, el parámetro P2, tiene un signo positivo. ¿Qué quiere decir un signo positivo? Que la plaga va incrementando con el paso de las evaluaciones. Y presenta una variabilidad del 92.90%. Esto quiere decir que este modelo estadístico da un 92% de precisión en cuanto al comportamiento de esta plaga y bajo estas condiciones, ¿no? El peregrino osmaidis, el santa hojas del maíz, presentó un comportamiento similar al boulos osmaidis. De igual manera, se presentó a partir de las etapas de las semanas ya finales del crecimiento vegetativo. Estuvo presente en las etapas reproductivas y luego mantuvo la tendencia a disminuir, ¿no? También pudo ser afectado por la última aplicación realizada de agroquímicos, ya que esta última aplicación se realiza dirigido al cogollo. El diecinón se realiza en forma de granulado dirigido al cogollo de la planta y justamente el cogollo alberga gran población de peregrinos mairis, ¿no? Los estados adultos tienden a desplazarse al cogollo de las plantas. Luego vuelve a incrementar, pero ya otra vez disminuye por la senescencia de la planta. Bueno, peregrinos mairis muestra una tendencia también a incrementar con el paso de las evaluaciones. Presenta un modelo exponencial positivo y su variabilidad está explicada en un 78.38%. Los pulgones del maíz. Para el caso de los pulgones del maíz también tomamos en cuenta el grado de daño o el grado de infestación que presentan estas en cada fecha de evaluación. Recuerden que en la metodología detallamos que grado 1 es aquellos que no presentan pulgón, que no están presentes. Grado 2, que presentan de 1 a 5 pulgones en promedio por planta y así sucesivamente, ¿no? Como un parámetro para tomar en cuenta. En este caso, para ropa en los cifon mairis, los pulgones del maíz, su mayor ataque se da durante las etapas vegetativas del cultivo. Las etapas vegetativas del cultivo sumado a las bajas temperaturas porque estos pulgones se desarrollan cuando las temperaturas no son tan altas sino por el contrario tienden a disminuir en el periodo invernal y las condiciones de humedad óptimas que se presentaron en esos meses propiciaron su desarrollo, ¿no? Comienzan a incrementar conforme al transcurso de las evaluaciones, alcanzan un pico, un pico justo antes de culminar con las etapas vegetativas del cultivo y luego descienden, descienden totalmente, incrementan un poco al inicio de la etapa reproductiva pero de ahí ya se va haciendo nula su presencia y esto se explica porque ellos prefieren plantas en primeros estados de desarrollo por lo que ya cuando alcanzan las etapas reproductivas tienden a migrar y a colonizar nuevas plantas que se encuentran en campos aledaños. Por eso hay ahí la importancia de siempre hacer una agricultura asociada porque puede ser que mi vecino tenga plantas de maíz que estén en 10 días de crecimiento y mi otro vecino tiene plantas que estén ya en floración y mi planta tiene 30 días de crecimiento. Entonces las plantas de mi vecino que ya está entrando a floración, las pulmones que vienen de allí van a infestar mi campo y a su vez mi campo puede infestar el campo de mi otro vecino y por eso es ahí la importancia de comunicación y de agricultura rural siempre de la mano de los agricultores, de todos los que conforman la comunidad. En este caso vemos el primer modelo de Taylor. Ropa Lucifon Milis presenta un comportamiento creciente con esta curva inicial y decreciente cuando inician la etapa reproductiva. está presente pero va disminuyendo y miren el coeficiente de variabilidad es muy alto es de un 99.99% es casi un 100% por así decirlo. Entonces este modelo explica claramente cómo se comportan los pulgones en el cultivo de maíz morado. Es explicado por el modelo estadístico del Taylor. Estenería carmelitana es el chinche del maíz. Este se caracteriza porque su órgano preferido para oviponer es en las inflorescencias masculinas y durante estas evaluaciones se comprobó que la mayoría de adultos comenzó a presentarse comenzó a colonizar las plantas cuando el cultivo comenzó con sus etapas reproductivas es decir cuando comenzaron a exponerse las panículas de la planta y calza la mayor población se observa en esta transición entre etapa vegetativa y etapa reproductiva. Luego hay un descenso poblacional probablemente como estos chinches se desplazan a nivel de todas las hojas de la planta la última aplicación redireccionada al cogollo pudo también de alguna manera pudieron caminar sobre depósitos de este de este granulado y pudo mermar la población luego disminuyó drásticamente y luego comenzó otra vez a incrementar se mantuvo estable hasta la etapa final de cosecha del cultivo cabe resaltar que esta herida carmelitana también se agrava su presencia en condiciones de altas temperaturas para este caso como el estudio se realizó en invierno pudo ser controlado de una manera óptima no causó grandes daños bueno esta herida carmelitana presentó un modelo exponencial positivo el signo positivo del parámetro B2 y eso que quiere decir que fue incrementando conforme avanzaron las etapas del cultivo se caracteriza porque está presente a partir de las etapas reproductivas de la planta de maíz bueno en imágenes el daño que ocasiona amarilla la planta incluso la puede dejar blanquecina y eso ya le quita fuerzas y energía para poder seguir fotosintestizando y vamos ahí con el protagonista de muchos dolores de cabeza de los agricultores que es el cobollero del maíz muchos en los campos que yo he visitado ya tienen calendarizados cada cuánto tiempo tienen que aplicar contra el cobollero es más a veces ni hacen evaluaciones solamente dicen no yo tengo que aplicar cada 5 días porque si no le aplico me va a tumbar todo el maíz por un lado tienen razón de que es cierto que si no controlan a tiempo este insecto puede llegar a devastar incluso más del 50% del rendimiento de la planta es por eso que siempre debe ir de la mano de una evaluación porque puede ser que esto suceda en verano pero en invierno de repente no es necesario aplicar cada 5 días de repente puedes alargarlo a 10 a 14 días dependiendo de cómo esté la presencia del insecto porque recuerden que a bajas temperaturas también el ciclo biológico de la plaga se va alargando y alargando y de alguna otra manera se vuelve lento disminuye drásticamente en este caso cobollero ataca desde las primeras etapas del cultivo de maíz morado incluso en la segunda evaluación ya estaba presente hay un pico un pico de presencia pero luego como las principales aplicaciones están destinadas a cobollero con la primera aplicación de químicos disminuyó la población cayó incluso hasta una semana después de la aplicación para luego volver a incrementar y luego vino la segunda aplicación vino la segunda aplicación y otra vez volvió a disminuir incluso llegando hasta la presencia de un individuo en esa fecha de evaluación nuevamente comenzó a incrementar incrementar y ya con la última aplicación pues pudo ser controlada una vez que ya llega el inicio de las etapas reproductivas del cultivo el cobollero ya si se ha tenido un buen control y monitoreo de la plaga en la etapa vegetativa ya no tiene por qué ser un dolor de cabeza ya no ocasiona grandes perdias económicas para este caso el modelo exponencial es bueno no se nota muy muy bien en la imagen pero es una curva que va descendiendo el parámetro B2 es negativo entonces quiere decir que esto está en mayor presencia durante las etapas iniciales de la plata y luego a partir de las etapas reproductivas comienza a descender bueno en imágenes los daños reportados en el área foliar del cultivo podríamos decir de que esto este puede ser un grado 1 incluso hasta un grado 2 grado 1 es hasta el 10% del área foliar perdón el grado 2 es hasta el 10% del área foliar dañado y grado 3 es ya de 11 a 25% del área foliar dañada ¿no? hay plantas que hay he visto campos que incluso el cobollero puede llegar a devastar toda totalmente toda la superficie foliar y por eso he ahí la importancia de un monitor a tiempo ya llegando a la etapa final del cultivo iniciamos con los gusanos de la mazorca aquellos que tratan nuestro producto bandera el producto rendimiento lo que vamos a consumir las mazorcas del maíz ¿no? en este caso la oviposición del licoropasea el licoropasea es una polilla ¿no? una polilla cuyo adulto cuando empiezan a salir las infiorescencias femeninas los estigmas comienza a realizar la oviposición incluso a veces no se visualizan todavía los pistilos de la mazorca los estigmas pero es capaz de dejar sus huevecillos en las las brácteas que envuelven ¿no? estos estigmas de la mazorca entonces coincide ¿no? coincide con lo citado por los autores ya que el licoropasea los adultos empiezan a reportarse al finalizar las etapas vegetativas del cultivo generalmente estos vienen de otros campos que presentan mayores estados de desarrollo luego comienza a disminuir su presencia y cuando ya empieza el llenado de mazorca ya se visualizan las infiorescencias femeninas las masculinas comienza nuevamente a incrementar incrementa incrementa vuelve a disminuir y vuelve a aumentar hasta finalizar la campaña este es el segundo insecto que en conjunto con los pulgones presenta el modelo estadístico de Taylor es decir que está presente en la etapa en las etapas casi finales del crecimiento vegetativo pero luego en las etapas reproductivas alcanzan un pico y ya al finalizar la ya cercano a la cosecha comienza a disminuir nuevamente su presencia ¿no? y acá en esta disminución entra a tallar otra polilla ¿no? es como si fuera reemplazada en el ataque ¿no? ahora vamos a entender por qué el licoverpacea ataca los pistilos frescos de la mazaca del maíz esos estigmas amarillitos que recién se están formando que son granos lechosos van a dar origen a los granos y los granos inicialmente van a ser lechosos le atrae mucho a esta larva pero una vez que esos estigmas ya comienzan a marchitarse comienzan a deshidratarse y las mazorcas comienzan ya los granos a endurecerse entra a tallar otro insecto que es estas condiciones son muy apetitosas ya las vamos a ver más adelante justo después de eucesta eucesta es la mosca de la mazorca tiene hábitos muy similares al licoverpa porque también los adultos empiezan a colonizar cuando empiezan a formarse los estigmas de la mazorca del maíz le encantan los granos lechosos ovipone huevecillos que van a dar origen a larvas que pueden incluso dañar más del 10% de los granos de la mazorca y bueno allí los adultos si se desplazan por todas las hojas de la planta las larvas solamente están en la mazorca por eso puede ser una explicación también que hayan disminuido un poco luego de la última aplicación que se realizó contra cobollero para el caso de los adultos y luego vuelve a haber un incremento explicado por el desarrollo de la mazorca y una vez que la mazorca ya está endureciendo los granos también comienza a disminuir su presencia porque entra a tallar el otro insecto con el que vamos a finalizar esta exposición para el caso de las moscas de la mazorca presentaron un modelo exponencial positivo crece a lo largo del tiempo se intensifica en las etapas reproductivas del cultivo y bueno está representado por un 72.25% en su comportamiento poblacional finalmente talula tramentalis que es el protagonista de la parte final del desarrollo de la mazorca se presentó en las etapas reproductivas del cultivo como lo mencioné en este caso talula si toma su tiempo en aparecer puede aparecer pero cuando ya se realizó la fefundación los granos ya están en formación cuando esos granos lechosos van desarrollándose hasta convertirse en grano maduro en esa transición talula empieza a atacar ella prefiere alimentarse de los pistilos que ya están secos de los estigmas que ya están deshidratados que ya no son de un color amarillo sino van tornándose de un color marrón grisáceo negruzco que ya está ceneciendo entonces talula se presentó ya característicamente en las etapas finales alimentándose de los granos maduros que se encontraban en el lápice de la mazorca en la que observamos en imágenes abren la mazorca y esta larga está ahí nomás en el lápice justamente porque prefiere alimentarse de la parte madura de la mazorca y bueno en este caso está representado por un modelo exponencial positivo es decir incrementa con el paso de las evaluaciones y el porcentaje de variabilidad es de un 95.34% algo muy importante que también consideré necesario cuantificar en este estudio fue los daños reportados que podemos obtener en las mazorcas de maíz morado en este caso cuando llegó el momento de la cosecha que se realizó en la primera semana de enero del año 2019 tenemos que estudiamos 756 mazorcas correspondientes a dos turcos de las áreas del área cultivada en este caso de estas 756 mazorcas 104 mazorcas fueron dañadas por aves 378 mazorcas presentaron daño por larvas entre ellas eucestas eucestas helicoerpa y taluna y finalmente 274 mazorcas no presentaron evidencia de daño alguno en términos de porcentajes representan el 13.76% el 50% y el 36.24% respectivamente lo podemos ver en las imágenes mazorcas con daño por aves mazorcas con daño por larvas es característico se nota la diferencia entre uno y el otro y las mazorcas que tampoco presentaron evidencia de daño alguno pueden observar en este cuadrito que hay G1 G2 y G3 estos representan los grados de daño que presentaron esas mazorcas puede que una mazorca haya presentado un grado de daño muy pequeño en comparación con otra el grado 1 corresponde a aquellas mazorcas que no presentaron daño alguno estas 274 el grado 2 aquellas que presentaron daño de hasta 2 centímetros de profundidad de las mazorcas es decir la parte apical y el grado 3 que corresponde a aquellas que llegaron incluso a más de 10 centímetros de daño en este caso pues representado por en cierta parte por el ataque de larvas también por el ataque de aves y bueno el índice promedio de daño fue de 1.77 como se puede observar el daño que no superó más allá de los de los en promedio 10 centímetros no generalmente estuvo en los primeros 5 centímetros bueno también los predadores registrados en las plantas evaluadas es muy importante haber tomado también nota de que predadores que insectos benéficos se presentaron en este estudio ya que muchos de ellos también contribuyen a controlar las otras plagas se alimentan de los diferentes estados de otras plagas en este caso pues en imágenes tenemos a crisoperla externa a hemerobius a armonia a la larva de hemerobius del adulto que observamos aquí en imágenes condilostilosímiles y navis punticpenis son insectos benéficos que cuando los vean en campo déjenlos chicos déjenlos vivir ¿por qué? porque de alguna manera les va a retribuir en que se van a alimentar ya sea de huevecillos de larvas pequeñas de los insectos reportados como plagas entonces bueno en el gráfico que que realicé si se observa que hay un incremento de estos insectos benéficos pero también con cada aplicación de agroquímicos que se realizaba se mermaba esta población en particular se nota esta descendencia también perdón este descenso después de la última aplicación que se realizó y luego vuelve como a mantenerse constante y incrementar un poco también estos cultivos son afectados por las bajas temperaturas perdón estos insectos son afectados por las bajas temperaturas pero cabe resaltar que el maíz es uno de los cultivos que atrae mayor fauna benéfica así que puede servir muy bien como cercos vivos y también para la generación de nuevas poblaciones de controladores biológicos como conclusiones de este trabajo de investigación tenemos que los insectos plagas reportados en el cultivo de maíz convencional es decir en el cultivo de maíz amarillo se presentan también en el cultivo de maíz morado a excepción del trips Franklin y la Williams el complejo el complejo de cigarritas del maíz talbulus y peregrinos se presentan al inicio del crecimiento vegetativo rápido y se incrementa durante la etapa reproductiva del cultivo las poblaciones de pulgones ropalocifon se incrementan durante el crecimiento vegetativo del cultivo y estas van descendiendo hasta desaparecer en la etapa reproductiva y el desarrollo de mazor las poblaciones de seneridia carmelitana eucesta talula tramuntalis y helicoverpacea se registran cuando inicia la etapa reproductiva del cultivo las poblaciones de agrotis se registran durante el crecimiento vegetativo del cultivo la preparación del terreno se constituye como su principal medida de control las poblaciones de espodoptera frugiperda se registran principalmente durante las etapas vegetativas del cultivo las aplicaciones químicas y las bajas temperaturas disminuyeron su presencia a lo largo de la campaña las aplicaciones de los insecticidas teodicar triplumurón emamectin benzoato y diacinón destinados al control de espodoptera frugiperda pueden afectar y mermar poblaciones de otros insectos plagas reportados en el estudio así como de la fauna benéctrica los daños por insectos principalmente larvas peducesta y talulatramentalis representan el 50% del total de las mazorcas evaluadas los predadores encontrados fueron hemerobius crisoperla cereoctrisa cicloneda sanguínea hipodamia convergens armonia danis puntinpenis y condilustilo cinis se registra mayor presencia de la familia hemerobide alcanzando un pico poblacional entre la transición del fin de la etapa vegetativa y el inicio de la etapa reproductiva bueno como recomendaciones evaluar la presencia de insectos en una campaña de verano resaltar que esto se realizó durante una campaña de invierno donde generalmente las poblaciones de insectos tienden al fin evaluar los niveles de parasitismo y predación ejercidos para el control biológico en este estudio solamente los los contamos los contabilizamos más no evaluamos en qué grado tuvieron haberse alimentado de los insectos plavos evaluar la presencia de insectos bajo condiciones de ausencia de aplicaciones químicas fitosanitarias sería muy interesante tener una parcela de manejo convencional con químicos y acostado una parcela de manejo libre de químicos totalmente con cero químicos y ver qué tanta diferencia hay en el ataque de los insectos y como última recomendación evaluar las poblaciones de insectos en cada subetapa vegetativa y reproductiva del cultivo de maíz morado ya va más relacionado con el tema de la fenología del cultivo y bueno eso es todo mi trabajo de investigación siempre que expongo este trabajo agradezco en particular a mi familia porque me apoyó muchísimo durante esos meses de evaluación y a mi alma va a traer por darme la oportunidad también como una reflexión final este trabajo se hizo con la finalidad de demostrar que llevando un monitoreo un registro una evaluación de los insectos durante cada semana se puede evitar y disminuir también los costos de inversión en el uso de los agroquímicos no está mal de alguna manera controlar los insectos pero también es importante tomar en cuenta en qué medida los vas a utilizar si los utilizas demasiado no solamente pueden acarrear en altos costos sino también pueden generar daños a la salud de los aplicadores principalmente porque en campo he visto que tampoco utilizan los equipos adecuados de protección entonces y ahí la importancia de las partidas de evaluación y bueno eso es todo chicos abierta a cualquier consulta a cualquier pregunta o sugerencia que quieran dar genial muchas gracias en verdad ha sido espectacular escucharte el tema de la explicación de tus cuadros estadísticos han estado súper geniales como que le ha dado por lo menos yo he entendido un poco más en cuanto a la presencia de estos de estos insectos tenemos preguntas acá de los amigos y amigas que nos están siguiendo yo quiero poner primero un comentario y después una pregunta que más o menos se relaciona entonces Sandra Martínez nos dice mi maíz no llegó a crecer pero por los patos de mi vecino se comieron todos antes de germinar y con esto el comentario de David dice ¿qué hacer con ardillas? que tengo una plaga y ni siquiera puede ver la milpa así que no sufrí de pulgones es decir ¿tú como qué recomendarías aparte no solo el tema de plagas de insectos sino también de otros animalitos que pueden causar porque también creo en la parte final de tu trabajo pusiste que las aves también son un problema ¿verdad? sí las aves también son un problema bueno mira para este caso por ejemplo tomando en cuenta el ejemplo de las aves yo lo vi con una manera muy anecdótica también que estaba evaluando en el campo donde realicé mi tesis y habían señoras que hacían bulla como aplaudían otras gritaban otras silbaban y también con unas como unas pistolitas de salva ahuyentaban a las aves entonces contrataban a señoras en particular para que se dedicaran a espantar ahuyentar estas aves con látigos incluso golpeaban el suelo para hacer bulla y que estas aves pudieran pudieran retirarse para el tema de los de prácticamente estos organismos que no son insectos pero que también nos afectan en el rendimiento podría ser el empleo también de barreras vivas creo yo tratar de cercar el área donde vamos a realizar nuestra 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 instalación de cultivo y de repente poner como una barrera otros de repente cultivos frutales arbustos que pueden llamar más la atención de estos animalitos para que eviten ingresar al campo hay otras otras formas tradicionales de colocar barreras incluso algunos colocan palos con bolsas para hoy entrar a las aves palos con discos entonces básicamente eso es una manera de controlarlo bueno yo soy un poquito un poquito sensible con los animales incluso hasta me daría pena erradicar los pericotes que también se comen las semillas de maíz pero también constituyen una plaga hay alternativas químicas sí pero ya depende de cada uno si lo quiere utilizar o por el contrario tratar de sembrar de repente tres a cuatro semillas por golpe le dejas dos al animalito y dos quedan ya para tu rendimiento es otra forma también de de ir a la par con el ciclo el ciclo del cultivo genial interesante esto último que mencionas no lo había nunca lo había visto así pero súper interesante esto último de las semillitas sí muy bien tenemos otra pregunta acá de Nicole Sofía el huerto Sofía Sofía en el huerto Sofía gracias Sofía por acompañarnos esta noche dice ¿cuánto influye la aplicación de agroquímicos en la presencia de las plagas? Influye bastante yo por la experiencia de campo que he tenido y en particular he visto bastante el cultivo de maíz las aplicaciones de químicos que realizan para generalmente las hacen solamente para el control de cobollero pero estos químicos también abarcan las otras plagas indirectamente también afectan a las otras plagas pero por lo general los agroquímicos pueden llegar hasta disminuir más allá del 75% de la presencia del insecto disminuye drásticamente en promedio por planta tú puedes encontrar unas 4 3, 4 larvas y eso ya es un problema cuando tú aplicas el agroquímico incluso en la planta ya no encuentras ninguna larva y es más encuentras las larvas ya totalmente destruidas con desplazamientos ya nulos entonces si el agroquímico es buen producto te puede disminuir hasta el 75% incluso hasta he visto químicos que superan el 90% del control te están disminuyendo drásticamente toda la población de agroquímicos pero sí tomar en cuenta que si utilizas un ingrediente activo no vas a utilizar el mismo en la siguiente aplicación y no vas a volver a utilizarlo en la siguiente aplicación porque el uso continuo del mismo químico va a ser que si en una primera aplicación tú tenías 95% de eficacia en la segunda ya baja a 80 de ahí baja a 70 ya en la siguiente campaña ves que va en 50 y en la siguiente de repente ya ni le hace nada al insecto sino por el contrario que lo motiva a desarrollarse más por eso es importante la rotación de insecticidas eso 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 más que nada con la aplicación agroquímica genial gracias muy bien una pregunta más acá de nuestro gran amigo Rolly muy buena exposición gracias cuál o cuáles de esos insectos crees que son los más son los que más daño y o pérdidas causan cómo se podría combatir aparte de la aplicación de químicos salud ok muy buena pregunta como mencioné en la explicación vamos a empezar con la protagonista que es el cogollero el cogollero puede llegar a ocasionar pérdidas de más del 50 más del 60% en el rendimiento ¿por qué? porque el cogollero ataca las fases iniciales de la planta y si va debilitando poco a poco ese cogollo que va generando las nuevas hojas no va a llegar a alcanzar una etapa reproductiva óptima es más va a ser en comparación con una planta sana va a producir cuando la planta todavía es muy chiquita y esas mazorcas te van a salir de menor tamaño entonces una de las medidas aparte de los agroquímicos quitando los agroquímicos que los podemos combatir es también la buena preparación del terreno antes de realizar la siembra del cultivo se recomienda hacer riegos de machaco y movimiento del campo ¿no? una buena aradura con un buen subsolador ¿por qué? porque poblaciones remanentes de tanto del cogollero como del del gusano cortador agrotis y otros 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 insectos el asmopalpus diatraea que es el cañero sus pupas se pueden encontrar también en el suelo entonces al momento de hacer el río por machaco también generamos un ahogamiento de esas pupas o de esos restos de los insectos que atacan principalmente a las plantas cuando están chiquitas ¿no? eso es una medida cultural muy válida el tema de 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 la preparación del terreno otra muy válida es la rotación de cultivos si sembramos campaña tras campaña maíz 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 ya se hace una una costumbre para la plaga de que va a encontrar siempre una fuente de alimento si termino una campaña y siempre toque maíz la plaga las poblaciones remanentes van a migrar y van a encontrar siempre una fuente de alimento otra labor cultural importante son las malezas muchos de estos insectos son polífagos además de maíz también se desplazan hacia otros cultivos y generalmente cuando los campos tienen malezas alrededor se albergan allí en esas malezas tú puedes hacer tu subsolado tu riego de machaco pero una vez que vuelves a sembrar si no has desmalezado todas esas malezas que albergan las poblaciones de la campaña van a volver a regresar a tu cultivo muy importantes tres cosas la práctica cultural de la preparación del terreno de allí también el tema del control de malezas y la rotación de cultivos como una alternativa a la aplicación de químicos y bueno adicionar una más que va más relacionado al tema de agrotis que es el gusano el gusano por favor el que barrena la planta es la preparación de cebos tóxicos de repente reemplazar ese insecticida que se le coloca al cebo por un producto orgánico también es una alternativa pero es un cebo como que en lugar de ir ya de alimentarse de la planta se va a alimentar más bien de la melaza que le vamos a poner en ese cebo tóxico es más apetitoso para el insecto eso como como las principales medidas para combatir y el control biológico obviamente la crianza de parasitoides y de predadores que se alimentan de estos insectos plagas es una muy buena herramienta de control y hasta donde yo sepa hay tendencia a incrementar el uso de estos laboratorios de crianza y el maíz también que es un cultivo que de por sí propicia el desarrollo de fauna benéfica es muy muy predilecto para albergar fauna fauna benéfica genial Angie gracias justamente con esto último te quería preguntar y haciendo haciendo como que la pregunta que hicimos en el cartelito que pueden ver ahí en el youtube esto de insectos buenos malos ¿no? ¿cómo es que se puede clasificar entre buenos y malos más o menos ¿no? claro bueno los insectos buenos que tenemos en el campo son aquellos que pueden parasitar por así decirlo a los insectos plagas a estos insectos dañinos ¿por qué se le dice insectos plagas o insectos que son dañinos para nuestros cultivos? porque son porque afectan nuestro rendimiento final un insecto que se alimenta de la mazorca ¿en qué me va a generar daño a mí? me va a generar en que voy a tener mazorcas picadas voy a tener mazorcas que estéticamente no llaman la atención del comprador entonces por eso es que se le clasifica como un insecto plaga porque va a afectar mi rendimiento como agricultor claro que es el normal comportamiento de la ecología de la biología de cada insecto por el contrario nosotros estamos entramos a tallar allí con el tema de la agricultura les quitamos su fuente de alimento pero es un sustento económico para nosotros pero dañino en sí porque afecta nuestro rendimiento el rendimiento de la planta y benéfico porque el insecto benéfico no va a afectar tu rendimiento por el contrario se va a alimentar de aquella plaga que te hace daño que hace daño a tu rendimiento final y como mencionaba aquí pueden ser parasitoides que pueden parasitar diferentes larvas de los insectos que he mencionado que se comportan como plaga y también pueden ser predadores o depredadores que se alimentan de huevos se alimentan de pequeñas larvas primeros estados de desarrollo se alimentan de pulgones por ejemplo un claro ejemplo las mariquitas las mariquitas se alimentan de los pulgones hay fotos muy interesantes muy impresionantes de cómo se van alimentando de este insecto y muchos piensan que las mariquitas son plagas las ven y las matan y se deshacen de ellas cuando deberían estar desagradecidos porque son las que se encargan de ir reduciendo poco a poco las poblaciones de insectos dañinos Genial gracias Angie en verdad ha sido súper lindo tenerte gracias por la grandiosa explicación en verdad me explicas súper bien y en esto de los cuadros te luciste creo que ha quedado un poco más claro sobre este tema de las plagas y sobre todo la importancia que das en este cultivo del maíz morado solamente recordarlos a los amigos y amigas que nos están viendo no se olviden darle el me gusta al video suscríbanse por favor activen la campanita para que vean en qué momento subimos más material y sobre todo compartan porque estos espacios también son para compartir información y también como cada domingo presentarles el anuncio de colaboración que estamos haciendo en este espacio para que sea sustentable de poder seguir nosotros dándole muy buena información sobre todo enfocados en los temas agro rurales comunidades campesinas etc entonces ahí les dejamos nuestros códigos QR desde el PLI y el YAPE para que puedan seguir compartiendo con nosotros y que nosotros podamos también hacer que sea sustentable este proyecto de Quiero Con Mi Vida así que es esto muchas gracias Añi en verdad por el tiempo que te has dado gracias por compartir con nosotros por ser parte del huerto Sofía creo que has hecho parte de esta siembra que queremos hacer y nada en verdad y queríamos también como cada domingo que termines motivando a los chicos a los amigos a las amigas que estudian ya cienes agrarias para que vean un poco más se centren un poco más en el tema de la investigación Sí, bueno agradecerte Steve agradecer a todos los chicos del huerto de Sofía por la invitación bueno como una reflexión final también decirles que mi trabajo de investigación está abierto a quien sea que desee leerlo que desee detallarlo a mayor profundidad es más si desean hacer la investigación en una campaña de verano yo encantadísimos de apoyarlos en lo que pueda brindándoles la metodología que yo utilicé y en cuanto a los análisis estadísticos que están publicados esas curvas les pueden servir como una guía para saber qué tanta población de insectos pueden tener en su campaña no va a ser preciso eso sí porque esto se hizo bajo condiciones en particular pero sí les puede ser como una herramienta útil de similitud y bueno incentivarlos a que sigan estudiando las carreras de ciencias agrarias y si no también seguir aportando en el crecimiento continuo en el crecimiento de agricultor agricultor en la extensión agraria siempre es bueno compartir lo que uno aprende nunca olvidarse de dónde viene tampoco y siempre saber a dónde va con el fin de alcanzar de lograr un cambio en esta sociedad y bueno cualquier cosa cualquier tema apoyo que necesiten pueden pedirle a Steve mi contacto si es que necesitan algún requerimiento en particular así que cuentan conmigo para cualquier duda que tengan y sigan chicos sigan que al final el límite de cada uno es uno mismo así que son capaces de lograr todo nunca se olviden de eso y gracias reiterar mi agradecimiento por estar en esta en esta bonita oportunidad brindando mi exposición a ti Angie muchas gracias gracias también por esas palabras finales que nos dejas y pues amigos amigas hemos llegado al fin de este programa del huerto de Sofía de que agro con mi vida así que no se olviden compartir el videito y también ver los demás videos que tenemos en nuestra plataforma y nada un gusto Angie un gusto amigos y amigas nos vemos la próxima semana como siempre a las 7 de la noche en el programa del huerto de Sofía nos vemos hasta luego hasta luego chicos chao